Esto está muy grave, muchachos, ella literalmente está diciendo El sazón está mejor en México que en Colombia A ver, ¿será que está traicionando su propia patria, su propia comida? A ver, antes de que cambie el chico del tema Ustedes saben que yo siempre les he dicho que los mexicanos son muy trabajadores O sea, se pasan de la raya, yo no me imagino una cultura más trabajadora aún que los mexicanos O sea, los rusos son más trabajadores todavía que los mexicanos O sea, ¿a qué horas respiran? ¡Ah, me encanta! Es muy interesante ver esas cosas que de pronto a veces damos por sentadas Y decimos, así, son muy normales, hacen parte de la cotidianidad ¡México lindo, bonito, querido! Van a ver mucha gente besándose en la calle ¡Órale! México, más bien Ciudad de México es una ciudad apasionada En donde la gente se besa en la calle ¡Qué unijos y mijas! ¡Qué más! Bienvenidos a un nuevo video Oigan, ya sé que soy una ingrata como dice la canción Es que a veces las cosas se ponen complejas Y ya llega uno a un punto en el que uno empieza a aceptar Que a veces no puede con todo y pues no pasa nada ¿Sí o no? Un día a la vez, muchachos, por aquí andamos El día de hoy quiero que me acompañen A ver estos videos tan interesantes del canal de Extranjeros por el Mundo Ustedes ya saben que este creador de contenido Nos tiene acostumbrados a unos videozos muy chéveres De personas de diferentes partes del mundo Que tienen sentimientos muy especiales hacia México Y que muestran ese contraste en la música, en la comida, en las costumbres, la cultura Así que pues el día de hoy vamos a ver la opinión de personas de diferentes partes del mundo Y por supuesto que vamos a empezar con una colombiana Así que ustedes acomódense, pónganse comoditos Tómense en algo y empecemos Pero antes de eso recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo Lo único que tienen que hacer es dejen ese like Suscríbanse al canal, activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Estoy como Alexa López Col Sin más, hagámosle Empecemos Empecemos con este video de esta paisa Esta paisa, a ver Y para los que no sepan qué significa paisa Porque bueno, paisa puede significar que alguien es del mismo país de uno O sea, uno puede decir, oiga, mi paisano Y eso significa que simplemente es del mismo país de uno Sin embargo, en Colombia le llamamos paisa A las personas que son específicamente de una zona Que le llamamos Antioquia en su mayoría Específicamente de la ciudad de Medellín Son las que tienen este acento así Como de telenovela De N-A-R-C-O Así tal cual De hola mi amor Yo a usted lo estoy queriendo mucho ¿Se acuerdan de esa novela? Así, tal cual Así que, pues vamos a escuchar La opinión de esta paisa que sueña en México Estoy muy curiosa Se ve muy linda Me encanta el pelo rojo, ¿eh? Ay, qué bonito, qué bonito A ver Súper bien, ¿y usted cómo está? Muy bien Hablan de usted, ¿verdad? Sí, hablamos de usted Aunque algunas personas como cogemos confianza Y ya tú, tú, empezamos a tutear Pero ya cuando hay confianza Ah, entonces no hay confianza Sí, yo le dije tú ahora Oye, ya me contabas, eres de Medellín, ¿no? Sí, de Medellín La vida por allá es, bueno Aparte de que van muchos extranjeros También van muchos mexicanos La vida allá es súper divertida O sea, no sé si has escuchado Que allá hay mucha fiesta Eso sí, la cultura es espectacular Las personas son muy amables Como acá O sea, Medellín y México Se parecen mucho en cuanto a las personalidades Las personalidades, o sea Son muy amables aquí, allá también O sea, allá te tratan como si fueran de la familia A mí acá me han tratado pues Las personas que he conocido Excelentes conmigo Me tratan como si fuera de la familia No critican, no dicen nada malo de mí Simplemente eso ¿Por qué México? Bueno, primero yo quería Yo tenía un viaje en enero para México Yo lo compré, pero por situaciones de la vida Y se murió mi perrito triste Y obviamente no pude venir Pero yo dije, yo quiero ir a México Porque yo reacciono a música mexicana Y empecé como ese tema Como en YouTube y todo eso Y yo dije, no Yo tengo que conocer México Porque así como escucho la música Veo los videos Cantantes, artistas Y veo también muchas cosas hermosas Desde la pantalla Yo dije, no, yo tengo que conocerlo Bueno, aquí estoy Sí ¿Qué se sabe de México en Colombia, en Medellín? En Medellín Allá va mucho mexicano Mucho Allá la gente se encanta Escuchando corridos O sea, allá parecemos mexicanos Sí, 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 es verdad Se escuchan, bueno, los artistas más famosos Que están en estos momentos Los más virales en estos momentos Grupo firme Calibre 50 Peso pluma Peso pluma Las rancheras antiguas Bueno, el sazón Acá es mucho más rico ¿Para qué? Sí, es marido Y no me vayan a afunar por allá en Colombia ¿Por qué no? Pues de mi Colombia obviamente todo es... Esto está muy grave, muchachos Ella literalmente está diciendo El sazón está mejor en México que en Colombia A ver, ¿será que está traicionando? Supo su propia patria Su propia comida No, mentiras No pasa nada Eso me recuerda a una pregunta Que siempre me hace a mí mexicano Y es ¿Qué prefieres? ¿Una arepa santandereana? Ustedes saben, yo no soy en Santander Que es la que viene rellenita de queso Así que se estira delicioso Me dice ¿Prefieres una arepa o un taco? Y yo estoy como No Esa pregunta no se puede responder Es que es muy difícil O sea, todavía no logro decidirme por uno Todo es delicioso Pero acá la comida es muy rica Bueno, eso sí Hay mujeres hermosas en Colombia En Medi Unas preciosuras Les recomiendo El hombre que esté soltero Y quiera ir allá A conocer una colombiana Se va a enamorar 50 veces Pero sí Justamente, ¿tú qué crees que nosotros Sabemos de Colombia o de Medellín? Pues pueden ser negativos y positivos ¿Cierto? Por decir en la parte negativa Dicen que no Que Colombia es peligroso Pero yo digo que es en todos lados En todos lados va a haber peligro Como en Estados Unidos En México En Colombia En Brasil En todos lados Pero en cosas Los mexicanos dicen que las colombianas son hermosas Que las de Medellín son divinas Las de Cali son preciosas O sea que Y los mexicanos piensan que también la cultura es hermosa La comida Bueno, prueban una comida diferente Pero sí Que todo es muy lindo Incluso hay mexicanos que Viven allá O les gustaría la fiesta A los mexicanos les encanta la fiesta por allá Les fascina Eso es lo que más piensan Pues lo que yo más he hablado con ellos Ahí, ahí, ahí Bueno, miren Ustedes saben Yo siempre les he dicho Que yo creo que Hay un contraste cultural muy bonito Entre los mexicanos y los colombianos Siento que nos parecemos en muchas cosas Y sin duda alguna La principal Es la influencia de la música Escuchamos muchísimo La música mexicana Y los géneros de las rancheras Los corridos Las norteñas Pues además nos encanta el desmadre La única diferencia Es que en Colombia Se toma el aguardiente antioqueño O el aguardiente Bueno, también ahí está el llanero Pero aguardiente A diferencia de que en México Es el tequila Siento que el tema de la amabilidad También es muy importante Es muy cierto La gente En las ciudades Como Medellín Por lo tanto en ciudades Que son un poco más tranquilas Que Bogotá Siento que pueden ser Un poco más amables Pero es que también Yo por ejemplo Que soy rola Bogotana Digo que soy rola En el sentido de que Crecí en esta ciudad Nací en Santander Pero crecí en esta ciudad Por ende en mi personalidad Mi acento Y lo que soy Soy rola Y nos llaman a veces Que somos muy mala gente O muy mala leche Porque pues somos Los citadinos Malacarosos Y demás ¿Saben qué es lo que pasa? Que primero Uno anda muy ocupado Entonces uno no tiene así Como mucho tiempo De parar Y hablar con la gente Y socializar Y segundo Que uno está un poco Como prevenido Porque también Bogotá Porque también Bogotá Es una ciudad En la que va gente De todo lado Y también se presta Para que haya mucha inseguridad Entonces uno está siempre Como a la defensiva Uno no quiere hablar Con nadie extraño Y así sucesivamente Conozco Medellín Muy bonito Muy organizado Siento que de pronto El tema de las mujeres Es algo bueno Positivo Qué bonito Que te reconozcan En tu país Por tener mujeres hermosas Bonitas Que se cuidan Así como esta chica Que se ve que es súper bonita Pero también siento que Yo por ejemplo como mujer Tengo una gran presión O sea yo sí crecí Con esa presión De que el tema De lo físico Del cómo te ves Es muy fuerte Y pues no todas las colombianas Nacen divinas Hermosas Perfectas Voluptuosas De hecho muchas tienen cirugías Entonces sí se siente La presión social Un poco en ese aspecto Pero pues qué chévere Que seamos representadas Y que seamos conocidas Por ser bonitas O tener esta belleza física Continuemos Este me gustó Me encantó Así que mexicanos Si ustedes quieren ir Vayan y busquen su colombiana Hay muchísimas ciudades Hay muchísimos contrastes Vayan Que tal corran suerte Y se puedan raptar Una colombiana A ver mijos Continuemos con el siguiente video A ver ahora Es el turno para un hombre Es un ruso Así que está chévere Porque no es muy común Que se hable de hombres O sea de que La mayoría que se muestran Son mujeres Así que chévere También darle la oportunidad A los hombres Escuchemos que tiene este ruso Para decir De México Ruso ama a México Define a México Con una sola palabra Disfrutar No sé por qué Pero disfrutar Sí Con todo Con clima Con comida Y todo Todo así Vida Define a Rusia Con una sola palabra Trabajo No sé por qué Pero trabajo Interesante ¿Qué te ha dado México? Sí Yo entrené Que es muy importante Como es vivir Muy importante Porque de verdad Somos rusos Así como más importante Es trabajo Así realización En México Que necesitas vivir Que necesitas vivir esta vida Sí ¿Qué aportas tú a México? ¿Qué le das tú a México? A ver antes que cambié El chico del tema Ustedes saben que yo siempre Les he dicho Que los mexicanos Son muy trabajadores O sea Se pasan de la raya Yo no me imagino Una cultura más trabajadora Aún Que los mexicanos O sea Los rusos Son más trabajadores Todavía Que los mexicanos O sea ¿A qué horas respiran? Yo doy a México Creo que mi Profesionalismo Como maestro de ballet Yo también enseño A muchos maestros Método de enseñanza De Vaganova Método de Vaganova Y es el mejor Y casi nadie puede dar aquí En México Esta educación Yo ahora hago Estos mis cursos Para maestros Para profesionales Que quieren Subir su nivel Y siempre Siempre Ayudo a muchos alumnos A profesionales Para que trabajen Con método correcto Porque hay De verdad Muchos maestros Malos En todo el mundo No solo en México Y por esto Alumnos sufren muchísimo Muchos alumnos Me dijeron Que ya aprendí Algunos dos Tres años Con maestro malo Y no No me di cuenta Que fue malo Entonces Imagínate Cuántos alumnos Pierden cuánto tiempo Entonces Yo siempre doy clases Trabajo Conmigo Trabajar Creo que es muy difícil Y muy fuerte Porque yo trabajo Así como Con toda la fuerza Que puedo dar Así con todo Y muy difícil Así con Con este Con carácter ruso Pero yo pienso Que trabajo muy bien Doy máximo Que puedo dar A alumnos Así ¿Qué consejo Le darías A un ruso Que quisiera Venir a vivir A México ¿Qué le dirías? No me dijeron Estereotipos Que vos escuchaste A México No me dijeron No me dijeron A ver Lo voy a ir leyendo Porque sé que a veces Uno está Escuchando un videíto Mientras hace otras actividades Él dice Que el consejo Que le da a otros rusos Que quieren conocer México Es No tengan miedo De los estereotipos Que han escuchado Sobre México Solo tienen que venir Y ver este país Porque en realidad Es completamente diferente Es mucho más hermoso Mucho mejor Mucho más seguro De lo que pensamos Así que no tengan miedo Prueben Y vean Si les gusta este país Ah, me encanta Es muy interesante Ver esas cosas Que de pronto A veces damos por sentadas Y decimos Ah, sí Son muy normales Hacen parte de la cotidianidad Como el simple hecho De, no sé Convivir entre amigos Ser muy familiares Ser muy apapachadores Porque hace parte De nuestra realidad Y creemos que todos Son iguales Pero no O sea, él dice Me gusta como los mexicanos Viven Disfrutan No son solamente Al trabajo Y yo ¿Qué? Es muy curioso La verdad es que es muy interesante Este tema Está muy, muy chévere Bueno, vamos a ver el último videíto Es una mujer De Indonesia Ella está feliz en México Escuchemos lo que dice Define a México Con una sola palabra México lindo, bonito, querido Ay, qué linda México lindo, bonito, querido Define a Indonesia Con una sola palabra Indonesia Lo segundo Lo segundo es que el clima aquí Es muy agradable Ni tanto calor Ni tanto frío Entonces estaban muy felices aquí No dingin banget Jadi kalian bakal enjoy Disini Yang ketiga La tercera Tampoco se asusten Si vienen por acá Van a ver mucha gente Besándose en la calle Órale México Más bien Ciudad de México Es una ciudad apasionada En donde la gente Se besa en la calle Explíquenme Ni bakaliat Banyak banget Para un chiman Y chalan Que calle De Indonesia En Indonesia Nos podemos asustar Si vemos cosas Como Como Es ¿Verdad? ¿Qué consejo le darías A un mexicano Si quisiera ir a Indonesia ¿Qué le dirías? Hola compañeros Amigos mexicanos ¿Quieren ir a Indonesia? En Indonesia Hay muchísimos lugares bonitos Vayan a Indonesia Ustedes van a conocer Las culturas diferentes Muy distinto Como en México Y en Indonesia Entonces Vamos A la playa Exacto ¿Qué te ha dado México? Libertad Una libertad Si La verdad Me siento más libertad No hay No La gente No No me Paran mi camino Pues Cuando quiero Hacer algo Gracias a Dios Siempre puedo lograr Con Con Apoyar De De buena fibra Si De buena fibra De De todos Enredondos De mi De mi Que Toda gente Que están Son Siempre Amables Apoya Este Dar ánimo ¿Qué aportas A México? Pues La verdad Es lo muy importante Presentar mi cultura Si Presentar mi cultura Presentar mi A cómo está La castellana De Indonesia A cultura De Indonesia A cómo está El idioma De Indonesia Y cómo la Acostumbramos Y Está Muchísimos Los Estudiantes Hasta Los estudiantes Cuando me voy A los pueblos Por ejemplo De eventos culturales Luego me invitaron A las escuelas De secundaria O preparatoria Para enseñar A los alumnos Por ejemplo Ellos me preguntan ¿Qué comen allá? ¿Qué acostumbran allá? ¿Y cómo vestir? ¿Y cómo Y qué es lo más famoso De allá? ¿Y cómo Cómo hablan? ¿Me enseñan A cómo saludar? Por ejemplo Esta Este me siento Muy orgullosa Y esta es Que puedo dar A México De un sabor Pues Sabor Indonesia A México Este también Es un parte Orgullosa De mí Esta Se llama Bazo Bazo Es como Caldo Pero lleva Fideos Y Albuendicas De res Yo he visto Que la comida En Indonesia Es muy saludable También Así que Está interesante Todo este tema Primero debo decir Que De verdad Mi admiración Para estas personas Que tienen Idiomas Completamente distintos Como en el caso Del ruso Y ahora en el caso De esta mujer De Indonesia Que tienen Esa capacidad De aprender El español De adaptarse De utilizarlo En la vida Cotidiana De en el caso De ella Ir a emprender Su negocio Su comida Su cultura En el caso Del ruso Ir a enseñar También El baile El arte Bueno Todo este tema Del ballet Wow O sea Es donde no se da cuenta De que No hay límites De que no No se puede A veces uno Simplemente llenar De esos Estereotipos Como dicen ellos Y pensar Ay no voy a ir a este país Porque O está muy lejos O no sé nada O me han dicho Que es peligroso O X o Y Motivo Sino hacerlo De una manera Libre Yo siento que Especialmente En México Yo creo que Por su ubicación Geográfica Tienen esa capacidad De acoger Bueno Ya vienen ustedes Con el albur De abrazar Todas las culturas De de verdad Parar un segundo A prestarle atención Probar De intercambiar ideas Porque México Es una cultura Tan fuerte Que no tiene miedo No tiene miedo De que venga Otra cultura Y se ponga O sobreponga encima Y la borre O sea si no lo han logrado Con invasión Y todo lo que nos han hecho En América Y bueno en México Lo que ha sufrido Por todas las cuestiones históricas Pues no va a pasar Si no va a pasar Así que Creo que México Es un país La gente Es un país Muy abierto A conocer A intercambiar ideas Y eso es algo Muy bonito de rescatar ¿Qué opinan ustedes De las opiniones De estos Tres personajes Que les compartí Como siempre Los estaré leyendo Aquí en los comentarios Recordarles Que si me quieren apoyar Oigan No les cuesta nada Es muy fácil Y me ayudan un montón Dejando ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Así como Alexa López Col Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Vale pues mijos Chao A ver Nos fuimos A ver A ver Chau 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 Gracias por ver el video.